Es un instituto no solamente comprometido con la tecnología, sino con el significado de la tecnología como instrumento en un tiempo, en una cultura, en un contexto, etcétera, etcétera. Yo creo que en definitiva el Instituto BAI lo que puede hacer es dar el empujón que necesita la industrialización para cuajar. El momento de la industrialización yo estoy segura que es ahora. Esta transformación a la industrialización nos va a permitir efectivamente desarrollar viviendas más confortables a un mejor precio para el conjunto de la sociedad, también para aquellos que les resulta más difícil acceder a este derecho. Seguimos construyendo de una manera muy artesana. Las estructuras, por ejemplo, de hormigón, apenas han cambiado desde que se empezó de manera masiva con el hormigón en los años 50, 60. Porque precisamente muchos de los arquitectos que durante muchos años nos ha preocupado la arquitectura, hemos asociado la producción y la tecnología a algo vulgar, a algo repetitivo, a algo simplemente productivo, pero poco relacionado con la creatividad. Y no es verdad. Debemos ser capaces de apoyar e impulsar el cambio entre el sistema tradicional y el sistema de construcción industrializada para ser más eficientes económicamente, para hacer un sector mucho más atractivo para el empleo, para nuestros jóvenes, para las personas que actualmente viven del sector de la construcción. Trabajar en una nave industrial con unos procesos industrializados, por lo tanto con un personal cualificado que desarrolla esa actividad, que puede ser tanto realizado por hombres como por mujeres, con una cualificación que exija una implicación muy importante en ese proceso. Extraigo todo lo que necesito en la naturaleza, lo pongo con gran barullo en mi obra y al final lo demuelo con gran barullo y no sé dónde echarlo, pues se va a transformar en un proceso circular. Porque en la obra seguimos un modelo ahora mismo secuencial. Es decir, hasta que no terminas una tarea no puedes empezar la siguiente. De esta manera con la industrialización podríamos pasar a un modelo de simultaneidad, en el que mientras se hacen en obra las cosas que se tienen que seguir haciendo allí, en taller se está ensamblando todo lo demás para poder llegar y montarlo. Trabajamos a través de un modelo digital, de un modelo virtual, donde todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo están alineados y sabe que trabajan en base a un modelo, a un modelo que ya existe virtualmente. Es un momento, yo diría, de oportunidad y en el que las empresas deberían tener muy interiorizado este cambio odológico que se va a producir y, por tanto, pues yo tengo una visión muy optimista respecto al tema. Tenía que estar en Pamplona, por muchos motivos. Antes de que el presidente Sánchez dijera que había que descentralizar los institutos o estas cosas, por cierto. Igual esto fue una idea, ¿eh? Nunca sabremos, pero, claro, yo decía, no, ¿por qué tiene que estar en Madrid? Si hoy en día el conocimiento no tiene porque no tiene una adquisición geográfica determinada. Porque Navarra es un estado muy interesante, un estado muy poderoso y open-minded. Hay una alta cultura de universidades, de científicos, etcétera. Y, sin embargo, tiene un lugar, o sea, es un lugar donde no nos rodeamos por todos los otros grandes frases de universidades como tenemos en otras ciudades. Navarra, lógicamente, tiene su ubicación, la propia ubicación de Navarra, ¿no? En esta euroregión, donde unimos a Aquitania, País Vasco, Navarra, muy bien ubicado de enlace con la zona europea, por supuesto. Hablamos de una comunidad foral que es pionera en ámbitos de innovación, es decir, en ámbitos de innovación muy diversos, pero incluidos en la construcción. Navarra, el gobierno de Navarra, siendo pionero en la construcción de edificios energéticamente eficientes. La comunidad de Navarra, primero, demostró desde un principio muchísimo interés. Las conversaciones que llevamos teniendo desde hace varios años con la comunidad de Navarra, nos demostraban el potencial tan grande que tenía esta comunidad, así como los profesionales que están detrás del impulso de este centro. Yo creo que, efectivamente, en este contexto hay voluntad, tanto por las administraciones públicas, en este caso en Navarra, desde el departamento, desde el gobierno de Navarra. Hay empresas que ya están dando pasos en esta dirección de la industrialización, en distintos ámbitos de la actividad constructiva, pero el centro este, en definitiva, lo que va a hacer es de acelerador de ese proceso, de facilitador del proceso. Seremos más ágiles aquí y la agilidad es muy importante, porque es un instituto público, pero que pretende gestionarse no con fondos públicos, sino estar compitiendo, ser los mejores. El cambio de paradigma que este departamento, desde el año 2015, viene poniendo en marcha, parte de vivienda como derecho ciudadano y, por lo tanto, con una respuesta que necesitan y debemos ser capaces, desde las administraciones públicas, de atender a todos los niveles de la sociedad, tanto en promoción de vivienda nueva como en rehabilitación, la industrialización va a ser el paso decisivo para responder a esa demanda ciudadana efectiva. Para la sociedad, yo diría que el resultado podría ser que el instituto está compartiendo el conocimiento con las industrias de construcción, por ejemplo. Por ejemplo, estamos muy seguros de que tendremos interesantes colaboraciones con las industrias de construcción, evolucionando específicos proyectos, probando. Estudios en el instituto de construcción, no van a hacer trabajo de construcción, sino van a hacer proyectos para aplicar, donde podemos probar y probar todo lo que fue pensado, y mirando que funciona también en práctica. Yo creo que este centro va a contribuir a muchas cosas, ¿no? A situar a España, a la cabeza de los países más avanzados a la hora de abordar estas cuestiones. Va a fomentar e impulsar cambios en los procesos constructivos hacia una construcción industrializada más eficiente y sostenible. Es un instituto en el que tengo muchas esperanzas puestas porque creo que hace falta una labor de investigación transversal, ¿no? Entre todos los agentes que intervenimos en la construcción, alguien que escuche a todos y extraiga de cada uno sus necesidades, sus puntos fuertes y las cosas que ve que falla, ¿no? Mi instituto será el lugar donde podemos entrenar a los mejores arquitectos según los medios digitales que usamos en nuestros procedimientos todos los días, haciendo proyectos de alta calidad según las preguntas de la industrialización. Un tren que pasa por nuestra puerta y que no hay opción. Lo tenemos que coger sí o sí, porque es el único camino para hacer que la construcción siga siendo viable, para reducir costes, reducir tiempos, atraer mano de obra. Es nuestro único camino y a ese tren nos tenemos que montar. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.